CETES en máximos históricos, ¿cómo aprovecharlos? Pagan más. La tasa de interés en CETES está en su nivel más alto desde que comenzó a operar la plataforma CETES directo. El interés de los CETES se mueve de acuerdo a la tasa de interés de referencia del Banco de México. Así ha sido su movimiento. El 2 de diciembre de 2010 la tasa de interés CETES se encontraba en 4.35%. El 8 de enero de 2015 se ubicaba en 2.43%. Tuvo un alza hasta el 6 de junio de 2019 con 8.3%. Descendió a 4.14% el 22 de octubre de 2022 y continuó aumentando en 2022 hasta llegar a 10.7% el 19 de enero de 2023. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.